Música Me hubiera gustado estar todos los días completos, pero es imposible porque tuvimos dos días de formación, el martes y ya esta noche tengo que ir a Buenos Aires y después ya viene un fin de semana con cosas en otra parte de la diócesis, sabes que la diócesis es muy grande. Se me pidió, ya no me acuerdo a esta altura si se me pidió o me dijeron qué tema, no me acuerdo dónde está el ejército, pero es el tema y el tema, la mujer de la Biblia. La primera contradicción es que yo que no soy mujer tengo que hablar de la Biblia, entonces me pueden acusar de machismo, pero esto quisiera que fuera un tanto de admiración a la mujer de la Biblia. Y empiezo, como espero terminar, a través de dos textos que están en la carta de San Pablo a los filipenses, en el capítulo 4, cuando digo el capítulo 4 lo voy a decir, en Romanos 16, donde Pablo, llamado el apóstol, así el apóstol, la tradición católica al menos que no se aportó. No es que lo conoce a los otros, porque Pablo mismo es el que lucha para que no se ponga en duda esa misión que apóstoles enviaron, pero también habla a los demás como apóstoles y también a las mujeres. En esos textos, que son breves, van a encontrar una lista muy larga de personas a las que él agradece, como cuando termina una película, se agradece a lo que va pasando a la tele de los dos. Especialmente se destacan muchas mujeres, hombres y mujeres comprometidos. Él utiliza una palabra que se repite mucho en él, en la fatiga, en la fidelidad del Señor, en la lucha, en el combate, y no es que él fuera combativo en el sentido de la violencia, pero a veces uno se pregunta, y hablo desde la iglesia católica, ¿no? Ahora se habla mucho de la mujer y esto es la iglesia, está interrogando mucho, no digo ahora, hoy, 28 de septiembre, sino en estos tiempos. Para muchos hay que mezclar y darle nuevo que todo se resuelve en una mera, mera redistribución de roles. Otros, y esto ha salido muy claro en todo este proceso que se llama la iglesia sinodal, que no digo que ha comenzado Francisco, Papa Francisco ha comenzado a que esa sinodalidad que forma parte del alma de la iglesia camina con los puntos, estos sinodos, se haga no sólo una metodología, sino un descubrimiento del ser mismo de la iglesia, todos juntos. Por eso no es que, ah, ya terminó la etapa tal, empieza la etapa cual, como metodología, sí, pero como esencia y algo de la iglesia, como proceso de maduración, mejor. ¿Será que es necesaria una presencia más cualificada de iglesia? Y yo voy a la misa el domingo y el 95% son mujeres, así que más cualificado que eso. Pero errores. Entonces ahora también se está redescubriendo una palabra que es tan antiguo a su iglesia que es el ministerio, para ir diferenciando la palabra ministerio de aquello que nos atrae tanto que es el poder, que menoscaba la esencia misma de la iglesia, la lucha por el poder. Todas estas cosas las digo así, pero ustedes las ríen cotidianamente. Y de hecho en este proceso sinodal, lo poco que ya vamos viendo a nivel local, diócesano, y ya se presentó, se envió a Roma la síntesis de todo el país, es decir, de todas las diócesis, es sorprendente las líneas transversales. Mucha. Mayor participación, el papel de la mujer, y un tema que no solo habla de locuras, porque también se habla como enfermedad, que es el clenicalismo. Y yo mismo dicho que el clenicalismo es lo largo también, digamos, el clenicalismo como si todo se definiera en un papel, en un rol. Hay palabras que, en este curso que tenemos estos dos días, el expositor, un profesor de Teología de Buenos Aires, era para los sacerdotes, no? En especie de tratando, juntarnos y pensar cosas. Hay palabras que no es que pasan de moda, pero que no alcanzan a definir el rol de la mujer en la Iglesia, pero vamos a la Biblia porque es lo que yo quiero hablar con la Iglesia, pero parto de mi punto de apoyo. Si no me das un punto de apoyo, no sé dónde partir, porque si vamos a la Biblia, empezaré, va a estar a la mujer del Apocalipsis, y vamos a estar hasta... ¿eh? Todo esto. Juan Pablo II, en 1988, en aquella Carta Apostólica Murielis, y metálico en sobre la dignidad de la mujer, porque el año de la obra dedicada a la mujer, hablaba de redescubrir el genio femenino, ¿no? Hoy en día ya es una palabra que no es que no tiene sentido, pero vamos por más. Lo cierto es que es importante redescubrir ese espacio de originalidad femenina que enriquece a toda la Iglesia, porque es enriqueza para el mundo, ¿no? Para adorno, maquillaje, bueno, acá somos tantos, entonces hagamos simetría, etcétera, etcétera. El Nuevo Testamento apunta a la perspectiva de la evangelización, ampliar las miradas, y eso implica una sinergia entre lo masculino y lo femenino. Yo diría que hay tres puntos que son más claros del Nuevo Testamento, pero al decir que son más claros del Nuevo Testamento, es que el Nuevo Testamento me ayuda a releer todo el Antiguo Testamento. Ah, mirá, Jesús ya estaba, y por supuesto. Si uno dice Jesús, dice Lucas, me va a cumplir la ley, los profetas y los salmos, significa que ya la ley, los profetas y los salmos, estaba, no sé por lo que es el fútbol, hoy es día de la lucha de River, ya estaba picando en el Antiguo Testamento. La primera, y bastaría a tres líneas y ya, ese es el nudo que después despliego con algunos personajes. La capacidad de acogida de la mujer frente a una tendencia a un mayor activismo en el barro. Y esto, cuando uno lee a Mateo y Lucas, ve una mayor profundidad y disponibilidad, como si la mujer, que aparece en los evangelios, intuyera cosas que los valores lo van haciendo después de mucho tiempo, con esfuerzo y con mezcla de errores. Y eso permite descubrir en la mujer una mayor maduración y custodia duradea del mensaje. En la mayoría de nosotros, quien nos reinó las ideas, como la vida, no me dijo, pero, han sido, bueno, maestras, catequistas, madres, abuelas, no es ni exclusivo ni influyente, pero le damos nuestra vida. Una mayor capacidad de escucha y contemplación, recién se hablaba sobre observar, contemplar, porque la energía es la riqueza de todo esto, no hay ninguna palabra, porque no estamos en el orden enciclopérico occidental. Esto es así, las palabras aún más contradictorias están una al lado del otro, si empiezan con la misma lenta. La analogía nos permite ver en la variedad de lo creado, en los distintos supuestos de la fe. Recién estaban aclarando muy bien los hermanos musulmanes y hermanas, cosas que en Occidente lo vemos encicloméricamente. Ah, violencia, igual que es un malo. Eso es una propiedad. Como si dijeras, iglesia, igual patismo. Eso no es así. Son las síntesis modernas o como modernas que nos ayudan a no simplificar en la simpleza de Dios, sino reducir a la nada o a malotes, cosas que ya tienen miles de años de camino. Capacidad de escucha y contemplación que favorece la penetración profunda del acontecimiento salvífico y una acogida transformante del espíritu. Segundo, una capacidad de anticipación de parte de la mujer. Es muy claro en el Nuevo Testamento, pero nos permite descubrirlo como un eco anticipatorio en muchos personajes femeninos del Antiguo Testamento. Que precede y prefigura sucesivos comportamientos masculinos. En el Nuevo Testamento diría él, hágase mi segunda palabra de María, y aquella frase que nos cambió la vida de María Magdalena, he visto al Señor. ¿Cómo? He visto al Señor y ya se me cambió la vida vivo. Y me ha dicho esto, y me ha dicho esto. Y si estamos los creyentes, en general lo digo, cristianos lo digo de una manera más específica, pero lo voy a decir, aquí el 28 de septiembre del 2022, es por la simple razón que algunos y algunas de los suyos dicen haberlo visto resucitado, miren todos los verbos que les voy a poner para el acontecimiento de la fe. Y atención, que a María Magdalena, los propios apóstoles, no le creyeron, son cosas de mujeres, sí, han dicho que, pero ya van a tener días, y ahí Jesús le tiene que decir a los discípulos de malos, hombres duros de entendimiento. Y empezó a leerles todo lo que María Magdalena, no necesito que le diera, he visto al Señor. Y tercero, una tendencia en las mujeres a un impulso a lo universal en sus intervenciones, no tanto yo, sino que le anticipándose, como dije recién, a los varones, su misión invita a que crezca la fe, que se amplíe con la mera presencia de iniciativas o a veces pedidos verdales y explícitos. Fíjense cosas muy sencillas que se lo pasan. Si yo le digo Lidia, en Filipo, primera candidata cristiana de Europa, todo empezó en Europa, porque en día dicen, ¿qué problema hay que te quedes en mi casa? Y no con eso estoy diciendo, ah, Lidia es una madre de casa, ven y yo te digo, si no, no, ella creyó en el Señor cuando Pablo le hablaba. Estaban en el río, no había sinagoga ahí. Se reunían allá, se rompe el límite de la sinagoga, del templo, casa, en una casa, en una casa. ¿Qué problema hay que te quedes aquí? Como Pablo, casa de Priscila o Prisca. Es decir, la mujer permite superar límites codificados, nosotros los varones tendemos a codificar, tener ideas claras, distintas, la modernidad científica, ampliando los horizontes de la misión. Esto nos lleva a una colaboración simétrica y asimétrica entre varones y mujeres con aportes diferenciados y complementarios. Y ahí viene de vuelta la palabra analogía. ¿Por qué se da de relieve muchas veces a la condición virginal de la mujer? Pero siempre como un signo, ni exclusivo ni excluyente, de la pobreza, la fragilidad, la pura disponibilidad, pobreza en el sentido místico, ¿no es cierto? Diría una mujer puliente y otras, Marta, María. Porque la pureza del espíritu, la fragilidad y la disponibilidad permiten acoger la acción del cuerpo del Espíritu, la palabra que fecunda en nuestro interior y también permite acoger el cuerpo del Señor en la acción. Los hombres, José de Arimatea, etc., buscan un lugar, yo tengo una que son las mujeres que las cogen, las que es donde las han puesto para venir en cuanto sea posible a ese acto de piedad que es surgir el cuerpo del difunto. No necesitan eso. Eso es perfecto. la mujer entonces provoca, anticipa, interioriza, asimila, profundiza permite un desarrollo más amplio y más universal a la salvación que el hombre varón llevará a la acción objetos puntuales de misericordia, anuncio pero de algo que ya se ha iniciado la actividad del varón, es una generalización que estoy haciendo exige un contrapunto femenino de interiorización de una iniciativa originaria y previa hacia una apertura mayor que evite una vea actividad que se convierta en activismo, tendencialmente cuando yo digo contrapunto o contraste no es algo de una cruciada en la música sin contrapunto no hay música en una obra de arte si no hay contraste de colores, formas, no hay arte otra cosa es la contradicción, recién insistían los musulmanes musulmanes que refiriéndose al Corán, que el conozco apenas, apenas no hay contradicción somos nosotros los que favorecemos las contradicciones y algún oportunista dice, ah entonces esa religión es contradictoria pero no es lo mismo bucear en una tradición que limitar la práctica de la religión a hacer el cerdo, que lindo pero bucear no conoce la profundidad del mar el cerdo es un deporte, en fin las olas no quiero hacer una lista pero alguna pincelada con algunos personajes para ver que todo esto se hace carne, digamos y no simplemente una teoría más o menos superficial de parte de quien les habla porque en la Biblia vemos que se manifiesta de una manera tan especial la belleza, fuerza, dinamismo en una diversidad de experiencias femeninas de las que somos todos de odores no lo estoy trayendo acá para decir ven que también hay el primer reclamón quien es la madre de los vivientes Eva madre de los vivientes y madre de los que mueren en esa reciprocidad y complementariedad en la obra creadora de Dios que no busca ni la fusión completa ni la aniquilación del uno por el otro negocio de muchos aún hoy gastar pólvora enchimando es el no gastar pólvora enchimando nosotros estamos constantemente enfrentando más allá de las legítimas causas de determinado feminismo, etc. etc. no soy el chato en esto pero uno reconoce del vas a pagar pero cuando uno ve cómo se manipula lo decían también con verdades de la confesión islámica se agarra la verdad bien decían algunos teólogos cristianos que la herejía no es sino aislar una verdad en un laboratorio aumentarla entonces ahí se hace eso de paradójico de gira ¿es verdad que ustedes luchan contra el que es infiel? sí, dirán contra uno mismo y la lucha pero es verdad pero si esa verdad de un estereotipo de aumento y la girando me puede llevar a justificar lo que sea de parte de un mal cristiano quien sea y de uno que comprenda mal lo cristiano por beneficio propio ¿me explico? me hacen así pero yo no sé si tienen su nombre o la otra que está bien yo abro y yo voy a hablar en un momento y abrí la boca y así si se está asombrado o no lo está bostezando una vez me bostezaba mucha gente en una charlita y uno me contestó no, pero el bostezo es signo de concentración hay para todo el cerebro necesita psique sí el cerebro tenía poco lo cierto es que ahí donde hubo una herida no voy a hablar no es una teología del pecado original en la misma herida ya está sembrada la salvación ahí cuando leí el otro evangelio Génesis 3, 14 ¿no es cierto? ¿eh? André de mitad entre tu descendencia era la mujer y ella te aplastará la cabeza porque el de la mujer era Pablo en Gálatas nacido de mujer Jesús nacido de mujer ¿cuál es la salvación para el cristiano católico? tengo que llegar a la organismo no creen el resumen aleluya la salvación es ver a Dios la palabra la palabra la palabra para que la palabra es una vez que termine en la conferencia sobre la mujer de la Biblia no me pregunten sobre la trigonometría en la verdad porque la verdad es ver a Dios es como un dirige de salmo tu rostro buscaré Señor no me contan tu rostro decimos la vea beatitud o visión beatífica la de la Dios las parábolas del final del Evangelio nos ayudan a entender Jesús la ejemplifica en un banquete de bodas vengan a participar del hermoso del Señor la boda en el sentido antiguo esta noche y el otro rostro es la fiesta suprema la reunión del hombre la mujer del alma con Dios etc segundo una parábola de los talentos así lo fiel de los ojos ven a participar también del reino no tuvieras el duque duquesa varón varonesa principito princesita sino vengan a reinar conmigo eso es unos pedacitos de poder vengan a reinar conmigo y como decía ahí recién el hermano de Senegal y como sé lo que hiciste con los pequeños el que tiene hambre el que tiene el pobre etc 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 para mí recitaba frase del evangelio hermano y es verdad he conocido a Senegal visitando los freios dominicos y la iglesia no está parroquial todo abajo tiene toda una biblioteca abierta para que los hermanos que vienen a la universidad de sus aldeas etc y ahí no se le pregunta carnet o ADN o certificado de COVID nadie pregunta de qué religión es para que tengan un lugar en la ciudad de Dakar para pasar el día ahí ir a la universidad a un lugar donde cocinar sus alimentos y ahí empieza el diálogo como dicen los americanos brass fruits el diálogo che que tan matrimonio yo soy musulmán la mayoría es musulmana pero vive en paz me acuerdo cuando se le dio la misa estaba más lleno que la catedral de Llega y Galán que a cuando voy yo porque ellos saben cuando voy yo entonces me voy a dar y me decían los trajes no son musulmán la mayoría son musulmanes pero sabían que venían a visitar los dijes en fin Sara por ejemplo la mujer de Abraham lo primero que nos impresiona es Abraham partió y no es que vino la señora que ella dijo no te interesa ella también partió ella también partió hay otro caso donde parte él y el otro la espera bueno avísame cuando más o menos te dores un puestito vamos y a pesar de la vejez si de risas un poco ácidas soy irónica porque Dios lo visita van a tener un hijo en un año ellos reían reían como una una risa amarga y bueno y ahí nace Isaac que significa risa de alegría tan es importante la lucha por la vida que Raquel que pasamos Raquel la bella pastora la bella pastora en Santo Domingo en Buenos Aires en la iglesia de Santo Domingo una imagen de la Virgen muy muy bonita la primera que la vi hace mañana 50 años porque fui al casamiento de mi hermano mayor y de la 15 y miré la primera que entré en Santo Domingo después vivía ahí cuando salió de esa iglesia esta es una imagen de una pastora con una coveja la divina pastora la Virgen María como pastora le dice a su marido fíjense que frase dame hijos si no me muero es decir tal es el deseo de la maternidad de las generaciones en el mundo judío fundamental es importante que prefiere la muerte pero Dios dice corró esa afrenta y nació José José que terminará en la provincia de Dios adelantándose a su pueblo para hacer de un conjunto de familias hambrientas que encontraron pan en Egipto un pueblo y Benjamín hijo de la derecha hijo de la diestra de la bendición Jeremías recuerda a esta Raquel como madre del pueblo exiliado en Babilonia donde dice es Raquel que llora a sus hijos que han muerto es una una típica profecía habla de alguien que sobrevive a los hijos muertos en Babilonia y hoy en día en el vecino bueno yo vengo de soy portero en Buenos Aires pero en todos lados la madre del paco la madre del dolor el hombre frente al dolor se aísla se asusta no sabe y ahí está la madre que perdió los hijos en la violencia en las calles en la droga organizando y son más peligrosas por eso les temen más porque no tienen armas no tienen dinero no tienen y sin embargo organizan los barrios los comedores en la época de la pandemia nos sorprendió que más allá de la mesa alimentaria las cosas que haciendo palos pudiéramos organizar los organizadores había decenas y decenas de desayunadores y comedores que las mismas madres de familia organizaban yo no puedo ver que los hijos de mi vecina no los coman entonces organizemos pero este servicio de la vida tiene nombres que hubo cuando los encuentra también en Egipto porque entramos con José pero en el libro del éxodo comienza el tema del sufrimiento como el judío tiene un sufrimiento del éxodo y del exilio pero fíjense como vemos ahí la lucha de las mujeres que defienden la vida verdadera objeción de conciencia femenina frente a la orden no del policía de aquí ha sido del mismo faraón varón que nazca me lo mata cualquier parecido al mundo actual no es casual es tal cual los imperios sean de lo que sean y de lugar que sean buscan el control y ahí están estas enfermeras son egipcias son hebreas uno piensa y dice bueno si era para asistir a madres hebreas antes de ser hebreas no importa porque acá está la defensa de la vida contra las órdenes del faraón y la política agresiva ellas no obedecen y temen a Dios dicen temen a Dios y cuando la llama el faraón que es que ya sentí que son muy fuertes estamos llegamos y ya han nacido los chicos tiempo después una concubina de Saúl Rispá presenta una escena que es terrorífica con la subvenida de vida como la vida después de la muerte ¿qué pasa? Saúl había dado muerte a los cabaonitas estoy hablando del segundo libro de San Juan y luego estos los descendientes le piden a David justicia la historia a veces se teje en una especie de lucha por el licor la revancha el resentimiento y David que tiene que también hacer equilibrios pseudo políticos dice bueno entonces esta familia de los cabaonitas matan a siete hijos de la familia de Saúl cinco nietos y dos hijos esta mujer presenta una solidaridad conmovedora una escena caroceante se pone al lado de los cadáveres día y noche durante seis meses lo que sea hasta el momento de la cosecha entonces por la cronología espantando a las animales a las animañas custodiando los cadáveres con su presencia silenciosa que nos hace recordar a María al pie de la cruz estaba silencio sin gritos sin tanto que conmueve a un hijo David dándole una sepultura como lo pide la ley grita con su cuerpo sin palabras lo que las conveniencias políticas no saben y ahí viene la hermana de Moisés por ejemplo Miriam a la que llaman la profetisa hermana de Moisés y de Arón que es la que la había salvado el canastito se acuerdan y que con astucia sabiduría discreción y la capacidad de persuasión la convencia aleja el faraón creen que tenemos una madriza que nos trae la propia madre pero lo más importante de esta línea es que cuando cruza el mar rojo Moisés ella como todas las mujeres baila cantando el eco de esos éxodos 15 que es el gran salvo de la liberación de la opresión la acción de gracias pero no idealizamos las mujeres porque también ella con Arón se enojaba y estaba envidioso con Moisés y hay una escena impresionante en números capítulo 12 porque ellos se quejaban a Moisés y Moisés callados la casa no es el único que sabe nosotros también estamos en la lucha por el poder y Dios interviene se enoja Moisés no pronuncia palabras pero Miriam queda blanca en la locura de ser de la locura ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? cuando se abandotamos también se abandotamos fíjense hay murmuraciones contra el hermano y se queda siete días fuera del campamento pero aquí es impresionante ni el pueblo ni los sacerdotes ni la nube ni el arca se mueven en pelo hasta que ella no esté sana solo cuando ella está sana ahora partimos el pueblo pero hablábamos de profetiza bueno todos los muchos se acordarán de la época de los jueces antes de que hubiera reyes en Israel fue para atrás y para adelante pero es interesante estos perfiles ¿no? que son gente que uno no lo prepara ¿no? bueno en los jueces ¿qué pasa? la gente a veces se olvida de la ley de Dios y empieza a ver cualquier cosa entonces ahí cuando se encuentra que ya es un caos clama a Dios Señor que está abandonado si no vamos a portar bien te juro que no vamos a portar bien y Dios le manda a un juez todavía no hay que decir para bueno en el medio de todos los jueces hay una mujer jueza profetiza y jueza y su misión es de escuchar ver los problemas los lamentos las quejas los pedidos pero lo que caracteriza esta mujer es que ella no tiene ni casa ni palacio está cerca de la vida de la gente cercana a sus problemas como profetiza no pronuncia oráculos amenazadores si no se convierte la voy a y sin casa y sin palacio ella se sienta a los pies de una palmera a la que llamaban la palmera de Débora y juzga de ella ilumina y ahí es donde aparecen dos mujeres selectas son distintos libros los que saben de Biblia no es mi caso dicen no pero no son personajes reales pero si modelan el alma de la mujer en la Biblia en distintos momentos incluso Judith y Esther las pudo juntas porque dos hay actitudes semejantes primero una belleza incomparable segundo frente a imperios que intentan aplastar a su pueblo en el caso de Judith es Asiria el emperador Nabucodonosor y un general que confía en ese emperador más que en Dios es un Dios cualquier desaparecida en un local no es casual la obsecuencia la ceguera frente al líder de turno o al líder no importa de todo el mundo dice sí, sí es como un Dios esto es como un santuario etcétera etcétera en el caso de Esther la época persa el rey es Asuelo y el general Amán y ambos dos intentan por oferta se llama describir al pueblo hay prueba hay persecución y finalmente ellas dos encarnan a través de la oración la penitencia la santidad de vida y la belleza encarnan la confianza en Dios que se afianza en una victoria sobre el enemigo yo diría que en todos estos personajes femeninos logramos rescatar el camino del pan ¿cuál es el camino del pan? en todas las vocaciones en la Biblia también en el Orido Santo pero no es como la Biblia reproducen aquella acción de Jesús con el pan ¿cómo? sí él mismo se define en su propia vida como si el grano de trigo no cae en tierra y no muere no la fruta ¿cierto? ¿qué hizo con el pan? lo mismo que la multiplicación de los panes en la última cena lo toma lo bendice lo parte y lo distribuye esa es nuestra vida somos tomados por Dios bendecidos confirmados en el camino por Dios partidos como una poda porque antes de ser nados y entregados para la vida somos partidos y esto tiene irradiación en el pueblo y se ve bien en este caso de estas mujeres que llegan al fondo de las lágrimas del dolor por amor a su pueblo no por reivindicación personal para sacar una selfie que aparezca en la revista sea de Betulia o en la revista allá de la ciudad en el exilio no para dar vida a su pueblo que amenazaba ser destruido también las mujeres nos dan lecciones del diálogo intergeneracional e intercultural y por qué no decirlo interreligioso tenemos el hermosísimo libro de Ruth Ruth que cuando habló el Papa de Ruth en la catequesis sobre los ancianos que terminó hace ya dos meses todos los diarios que sacaron que el Papa se burló de las suegras y de la que era todo lo contrario ponía el ejemplo ponía el ejemplo de Ruth y Noemí como el típico ejemplo de la amistad intergeneracional Ruth era la nuera de Noemí Noemí había ido a lo que es Moab que para el pueblo judío hay por ahí que usan Moab es una cofaina para lavar una palangada es un modo de decir yo pongo los pies sobre él sin embargo había ido con su marido Elimelec a hacer la América vamos a y bueno cambió las condiciones económicas yo le fui mal y tenía que volver a Belén sin marido muerto y sin los dos hijos muertos insistió a las nueras quédense acá cáncerse con Moabita sean felices no había ese texto tan lindo que eso viene bien para el teatro interreligioso para la fidelidad de la vida de la propia fe no insistas que te abandone y me vuelva porque iré a donde tú vas viviré donde tú vivas ya es Moabita se lo dice a mí judía tu Dios será mi Dios moriré donde tú mueras y allí se dé enterrada que el Señor me castigue más de lo divino si logra separarme de ti algo que no sea la muerte es la fidelidad y en estas dos mujeres vemos como se ve primero la importancia de la memoria la memoria del paso de Dios por nuestra vida se llama fe la fe es eso la memoria recordar el paso de Dios por nuestra vida no la memoria hombre de besito tú me la vas a apagar porque yo no me olvido y esas cosas que somos eso no es memoria eso es sepultar la vida la memoria es el paso de Dios con tu vida la fe la esperanza la esperanza es saber que hay un futuro no solo en expectativa que era la cosecha mala cosecha sino futuro vida eterna y la unión entre la memoria de la fe que es el que la hermé de su suegro marco y sus maridos el marido de ella y la unión entre la memoria de la fe y el futuro de la esperanza que será vos aquel con que se casará y que mi hijo se terminará siendo ella una amabita la bisabuela de David eso no lo podéis hacer con la guarabolita la provincia de Dios la unión entre esas dos es lo que aquella de la charla que ven como recién la cola de la charla de la que me prendí el amor como el amor si ella ama a su suegra quiere ser fiel a su suegra y siendo fiel a su suegra vive la memoria de la fe de su pueblo de adopción y la esperanza la mujer del antiguo testamento también enseña a poner a Dios en las causas más terribles David cae en un momento en la trampa por su orgullo herido se enoja y clama venganza cuando Naval un paisano no le quiere compartir unos cabritos para recuperar su troco y a una vuelta y le habla y dice ¿qué he tomado de mierda? que vaya a la burada yo tengo que dar la comida a la que está cualquier cosa parecida de hoy no hay caso que no vayan a trabajar o algo que se yo y David montó el corredillo nosotros que los protegimos a sus pastores los cuidamos para que no venían los que se yo los de afuera a desbollar a probar de la hacienda me huían a pasarlo me debo yo a todos y la mujer de senada se entera y va se adelanta y le enseña a David a poner a Dios en la causa que no cae en la trampa del orgullo herido del enojo vengativo de la justicia por mano propia lo invita a temer a Dios y a poner a Dios en el centro de su causa porque no basta con un corazón generoso que David no tenía sino hay que ser sabio y sobre todo perdonado el buen tito de esta mujer hizo cambiar a David que había vivido toda su vida guerrero luchando contra enemigos no te inventes enemigos por tu cuenta y luego en el exilio en Babilonia el grito de la mujer inocente de Susana acusada por los jueces malvados de engañar a su marido cuando son ellos todos los jueces viejos en años y en maldad dice el profeta Daniel jovencito la mujer que en su pureza y fidelidad es víctima inocente atenazada por el falso testimonio de los jueces y hijos su único interlocutor es Dios solo queda la posibilidad de un grito el grito de socorro ella es rica bella y no solo confía en Dios pero la feminidad llevada a lo máximo en un personaje femenino que es la de Cantar de los Maldades la amada el amado la búsqueda del pueblo a su Dios la búsqueda del pueblo cristiano al amado que es Jesús santo Tomás de Aquino dirá que es la búsqueda del alma de cada uno a Dios el cantar de los cantales donde pueblo Dios iglesia Cristo el alma el amado se unen en esta poesía de una mujer que busca y no encuentra como decía este yo recuerdo estaba en Europa en el 90 y ganó el premio Nobel de Literatura Camilo José Sera que era no antiterical como cura vivo pero como el alma de todo poeta siempre aunque no quiera si es dócil a sus inspiraciones poéticas y no al hacerlo así siempre hay algo en la búsqueda de Dios y este soneto que es tan interesante yo siempre lo tengo en la Biblia porque me hace acordar de cantar de los cantales de tanto a mi amor la muerte favorece que así es mayor y siente más la vida ábranse bien los portes de la herida y que mi corazón siga sus trece cuanto más golpeado más se crece la mi corazón y luego se enmascara y se intimida a veces es de miel y lo parece y a ratos es de pie a veces es de miel perdón y se convida y a ratos es de piedra y lo parece duro he sido conmigo duro duro al no querer morir por ser amante eternamente condenado al fuego es un juego de palabras pero en realidad Dios no busca porque es amor para que lo amemos y nos amemos mas cuando más desciendo me aseguro más te me acercas cuanto más distante más atesoro cuanto más entrego ese es el secreto del amor pero entrando en el evangelio como ya es tarde me concentro en dos mujeres una es para el buen judío una enemiga samaritana dice el evangelio de Juan que no se llevaban bien sin embargo a un del que no se lleva bien Jesús saca el ejemplo de los diez letrosos el único que volvió a dar gracias a Jesús es un samaritano y cuando quiere hablar de la explosión del amor por aún del enemigo golpeado habla Jesús de la parábola del buen samaritano que se detiene no del religioso que está a un lado de levita sino hoy ustedes ya hablaban no es el buen religioso es el culto sin despreciar el culto pero si falta el otro detenerse apartarse del camino sanar ocuparse los italianos tienen la expresión cordolio el dolor del corazón por el otro sentir las necesidades del otro no propias las samaritanas que en el diálogo con Jesús estamos en el dolor es un diálogo ya reparado no es cuento en el antiguo testamento en contra bueno pero yunismo existió pero esto es un diálogo hasta los apóstoles se extrañaban de que hable solo siendo un rabí un maestro o una mujer el diálogo más bonito de todo el evangelio y basta con ver como ella nombra a Jesús y de cuatro nombres distintos que le da Jesús para hacer cuenta como dialogar con Jesús como dialogar de corazón con un profeta nos va cambiando el profeta no es un alevino los que quieren ridiculizar el profetismo piensan adivina la cosa el profeta es el que lee lo que pasa a la luz de la palabra de Dios le saca jugo a lo que pasa aunque sea un momento difícil y también el que lee el texto santo pero tomando el pulso a la realidad ambas dos cosas es profetismo entonces ella lo llama al principio dame agua miren que frase más sencilla dame agua dame agua dame de beber y la otra le contesta tomando distancia una buena mujer que toma distancia como tú siendo judío le pides a mí agua que soy samaritano y ahí empieza un diálogo donde Jesús le habla de otra agua y ahí ella lo llama señor recuerden que en el Nuevo Testamento todo se escriben entonces Kirios el verdadero Kirios es el emperador es el César Kirios señor Dios señor dame esa agua y siguen hablando bueno como ella seguramente se le podría en una actitud un poco dice bueno andá a llamar a tu marido no tengo marido tenés razón has tenido cuatro y que tenés ahora no hay marido tú veo que es un profeta y un samaritano no le va a decir a un judío profeta con un insulto al revés porque tenían profetas en común y tenían en común la esperanza de Mesías veo que es un profeta judío señor profeta y en eso se va y lo que anuncia a su pueblo era una mujer muy conocida seguramente primero que es la única que iba al mediodía a buscar agua a todas las maneras a todas las provistas a todas las noches para el día siguiente ella estaría alta además era muy conocida pero tuvo cuatro maridos y ahora no seguramente la conocían y ya había ese día esta es la he visto como un hombre también esa exageración femenina pero justa que me ha dicho todo lo que hice en mi vida lo dijo porque tienen cuatro y ahora el marido nada más todo no será el Mesías y a causa de ella creyeron en esa ese es el paradigma del anuncio de quien va a venir pero el paradigma del anuncio de quien vino es más grave la que siempre lo siguió y se educa desde el inicio de la predicación y es aquella que fuera de ese punto está fijada en la oscuridad que reina todavía porque es el amacer de la oscuridad interior cuando se ilumina cuando él que no lo había reconocido la llama por su nombre como esa imagen del buen pastor de Jesús en Juan 10 que dice yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas por su nombre y ellas me conocen a mí le dijo María Ramón y Rabí ve a decir a los hermanos y es el motivo por el cual estamos acá sin hablar de ella en todo esto está ella que es la madre de Jesús y madre termino como empecé ella es la que tiene esa capacidad de acogida frente al mayor activismo de los demás ella mira y guarda en su corazón aún lo que no no comprende en ese momento hijo mío mi padre tu padre y yo te buscábamos de ocuparme de las cosas de mi padre no comprendió pero tampoco lo llega a dejar pero ahora se ve y no vaya a casa si no guardó las cosas ella es la que tiene capacidad de anticipación femenina para dar comienzo a todo esto a lo que creemos hágase mi segundo palabra y ella es la que en su sí nos regala un impulso a lo universal y nos ayuda a descubrir en Jesús todo esto de la salvación universal porque cuando se vean sin vino le dice a todos la fiesta la fiesta de goles háganlo que él diga así sea ahora sí las preguntas ahí está sabía que venía por aquí la fiesta bueno la salvación yo no lo contesto pero quería saber cuál es la idea de que el sacerdote no se case y forme una familia hablando de la mujer bueno primero esa pregunta me dijeron una vez unos periodistas noventudas en España que comen pero con sal sin sal así primero que el mapa de la iglesia es mucho más complejo que los durados de casa explico en las iglesias orientales no sólo las no católicas sino las iglesias orientales por ejemplo la la de Irak etcétera los sacerdotes encasados los sacerdotes encasados también hay muchos sacerdotes ¿eh? hay iglesias católicas orientales ¿no? hay medias orientales hay bizantinas hay no los monjes que ellos como yo soy fraile por vida religiosa elegimos el voto de castidad la iglesia latina llamada un monumento romana desde el siglo tercero exige al sacerdote el serivato ahora se discutió mucho en el siglo de la Amazonia se discutió y el Papa dice no es no 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 es suficiente porque no puedes reducir un sínodo sobre la organización en Amazon sabe si cura casados como si eso porque hay una especie de absolutización de un tema como si eso soluciona la organización luego están los sacerdotes venidos del mundo americano que ya estaban casados que han por procesos personales han pasado a la fe católica cuando digo pasado no digo que se por procesos personales y se los han recibido por su mujer luego están los diálogos permanentes aún en la iglesia latina acá en el dios tenemos unos 20 son casados la iglesia latina no digo romana porque también las iglesias orientales católicas reconocen al Papa con sucesor de Pedro como el principio de comunión comunión hipicopal el Papa se define el Papa por ser el Obispo de Roma no es que el Obispo de Roma tiene que ser Papa sino una vez que se elige el Obispo de Roma por los métodos que hoy se eligen la Iglesia se eligió de muchas maneras por la grabación pública etc. acá en los ordenados etc. eligen al Obispo de Roma y el Obispo de Roma es Papa servidor de los siervos en la iglesia latina que se llama que al principio el serivato del concilio de la vida en el año 400 etc. que exige exige el serivato por propia voluntad ah eso o sea no es una orden de directa no 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 se lo considera como siendo oro Jesús quiere cumplir la vida de Jesús totalmente entregada al ministerio de la materialización por eso hay tanta valedad especialmente por las ideas ortodoxas en las que los obispos tienen que ser serios no de los siervos o sea que el mapa es más no digo complejo sino más valipinto más rico de vida en cuanto al ministerio del sacerdocio el presbítero ya como puede casarse y en otras iglesias orientales también los sacerdotes se casen pero no es que porque se casen deja de haber problemas porque entonces sería como como cerrar el tema de casarse o no de casarse en el problema no me refiero al problema maldemonial sino la libertad de poder de hacer un lugar otorrado etc de ayudar y vivir completamente para el pueblo de Dios y eso no significa que no haya que no se nos quiere pegar la sotana en la puerta no hay situación no en el sentido de que haya pecado que no bueno el tema de los abusos es un tema pero no es por serivato eso no es la prensa 20 son abusadores pero son serios y Jesús empezó el primer signo que regaló otra pregunta bueno no hay más no no hay que abrir una vez una vez señor ya yo tengo una pregunta que viene ya que está el tema con la mujer la biblia el concepto cuando surge lo del pecado al final que es una instigación de Eva según tengo entendido si claro por eso pregunto al que sabe sobre la vida porque siempre siempre se enseña eso que es una instigación de Eva hacia Adán a caer en la desobediencia y a raíz de eso siempre se transmite la idea de que el catolicismo de cristianismo dice que la mujer es el origen del mal porque es la instigadora del pecado original eso es una frase parecida a la que usted dijo recién el padre Rubén respecto a la yihad y la violencia todas las creencias van madurando de acuerdo a los tiempos históricos en el medio ego había toda una pero hoy nadie con el estudio de todos estos personajes lo que sí es verdad es que se reconoce ahora en el pecado porque es tu don y es tu cruce dice no es tu talento y es tu cruce vos sos un gran cantor es tu gran talento pero vas a ser tu gran sufrimiento entonces todos estos principios de intervenciones que preceden de la seguridad de donde hay una mujer que aconseja según lo que aconseje o tenés la Jezabel a su acá que le aconseja matar a la voz por un cafecho de una venia o tenés que faría que ese no tiene envío entonces lo que se subraya es la capacidad de la mujer de la intuición y del convencimiento también los aportes de mujeres en verdad dicen pero viste como si una mujer le inventan ya está diciendo que eso todavía es un resultado pero la teología cristiana habla de porque ahora entonces entonces si Eva la recóngase ahora es un salame ha conocido el punto de la la tecnología hay toda la risa de ver como porque también había ahí lo convence a David que no entre por la bendita que no entre por el resentimiento el rencor la revancha y él se baja el cambio retoma la respiración un buen tipo lo hace la ventera se ve que el criollo con el dios que yo cantó este me va a venir a parar si yo lo cuide y resulta que ahora no me queda un cabrito para un muchacho no y con su sabiduría con su tino buen tino y ese era largo es la lluvia de mujer en la época en la que no había un hogar para los líderes yo diría que es la capacidad de convencimiento aquí me dice denme un punto de apoyo y moveré al mundo ese punto de apoyo es una mujer papá le gusta decir mucho la iglesia es mujer pero no es la autorización de los femeninos la revancha también la ruada la ruada está bien está bien todo esto pero más de lo que uno haya podido decir es eso que tengo un punto pensando te conocía solo de oídas te conocía solo de oídas dice dice joven suciente ahora te veo sí acá está estamos en el que tiene que trabajar porque queremos tener la zona de las conferencias desde ya les agradezco muchísimo para que realmente posicione aquí en plan les voy a pedir un fuerte aplauso gracias 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 por esta iniciativa Gustavo siempre tan proactivo en la parte femenina que muchas gracias gracias ¡Gracias!